Alerta máxima, el alcalde demócrata de Texas dice que la ciudad está en un punto de quiebre a medida que avanza la crisis fronteriza. Te contamos que El Paso enfrenta actualmente la llegada de más de 2.000 inmigrantes por día. Amigos, el alcalde de El Paso, Texas, Oscar Leeser, ha alertado de que su ciudad está al borde del caos por la llegada masiva de migrantes desde México, que supera los 2.000 al día. Leeser ha denunciado que el gobierno federal no está haciendo lo suficiente para ayudar a su ciudad a afrontar la situación, que ha calificado de emergencia nacional. Según Leeser, los migrantes están siendo liberados en las calles de El Paso sin ningún tipo de control ni seguimiento, lo que genera problemas de salud pública y seguridad. El alcalde ha afirmado que muchos de los migrantes presentan síntomas de enfermedades respiratorias y otras dolencias, y que no hay suficientes pruebas ni vacunas para atenderlos. Estamos en una situación crítica. No tenemos capacidad para alojar, alimentar y cuidar a tantas personas. Necesitamos que el gobierno federal nos envíe recursos y personal para gestionar esta crisis, ha dicho Leeser en una entrevista con Fox News. Leeser ha criticado la política migratoria del presidente Joe Biden, que ha eliminado muchas de las restricciones impuestas por su antecesor, Donald Trump. Según Leeser, las decisiones de Biden han incentivado a los migrantes a cruzar la frontera con la falsa esperanza de obtener una estancia legal en Estados Unidos. El presidente Biden tiene que darse cuenta de que esto no es un juego político, sino una cuestión humanitaria. Tiene que actuar con urgencia y enviar ayuda a nuestra ciudad y a otras comunidades fronterizas que están sufriendo las consecuencias de esta crisis, ha concluido Leeser. La situación en El Paso se suma a la de otras ciudades fronterizas como McAllen, Laredo o Del Río, que también están desbordadas por la llegada de miles de migrantes desde México y Centroamérica. Según las autoridades estadounidenses, más de 200.000 migrantes fueron detenidos en la frontera sur en agosto, el mayor número en dos décadas. La crisis migratoria ha generado una fuerte polémica entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y locales, que acusan a Biden de no tener una estrategia clara ni efectiva para resolver el problema. Por su parte, el gobierno de México ha anunciado que reforzará la seguridad en su frontera sur para evitar el paso de más migrantes hacia Estados Unidos. ¿Y tú dime qué opinas? ¿Por qué la administración se queda callada? Dios los bendiga a todos y vamos a cambiar todo Dios mediante con la llegada a la presidencia de nuestro titán, Donald Trump en 2024. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.